La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, atención, del famoso ácido hialurónico con la doctora María del Carmen Eliseche. Ella nos va a contar los tipos de ácido hialurónico usados en la medicina estética. En instantes, nada más. La doctora María del Carmen Eliseche es especialista en medicina estética con cursos de capacitación en el Instituto Pinto dependiente de la UBA o la Universidad de Buenos Aires con 10 años de experiencia en esta especialidad. Y vamos a ver estos datos que tenemos sobre el ácido hialurónico. Ustedes sabían que el cuerpo humano produce y degrada de forma natural el ácido hialurónico que tiene una vida aproximada de 24 horas. Con el paso del tiempo, descienden los niveles naturales del ácido hialurónico, especialmente en la cara, en el cuello, en las manos y en el escote. El tratamiento estético, el ácido hialurónico, es actualmente el compuesto más empleado por su capacidad para rellenar volúmenes y devolver a la piel la elasticidad y tensión perdidas. Sus efectos son instantáneos y no tienen efectos secundarios ni contraindicaciones. Bueno, y de ese tema vamos a hablar con nuestra invitada en minutos nada más. Ahora, al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos muchísimas gracias a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando desde siempre. Gracias, porque gracias a ustedes puedo estar aquí delante de cámaras. Y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos. Y nosotros te agradecemos a vos que estás del otro lado acompañándonos en cada programa. Muchas gracias. Hacemos un pequeño corte. Voy a recibir a nuestra invitada. Hacemos el cortecito y enseguida volvemos ya metiéndonos en el tema del ácido hialurónico usado en medicina estética. ¡Gracias! 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 Ya estamos con nuestra invitada. Ella es la doctora María del Carmen Eliseche. Es especialista en medicina estética, con cursos de capacitación en el Instituto Pinto, dependiente de la UBA Universidad de Buenos Aires, con 10 años de experiencia en esta especialidad. ¿Qué tal María del Carmen? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Dios. Y estoy aquí para hablar un poco sobre este tema tan interesante. Así es. Y que nos gustan mucho las mujeres y, bueno, ahora los varones también. En realidad que es algo... Exactamente. Todo el mundo, ¿eh? Del momento, sí. Sí, así es. Ahora, ¿qué es el ácido hialurónico? Decíamos al inicio, veíamos la información de que el cuerpo produce ácido hialurónico. Así es. Porque con el tiempo produce cada vez menos. Sí, así mismo. Y el ácido hialurónico es un compuesto orgánico, es una mezcla, digamos, de glucosa con polisacáridos que vienen a ser precursores de las proteínas. Es una sustancia viscosa que realmente nosotros tenemos en el tejido conectivo, debajo de la piel, debajo de la dermis, donde está el colágeno también. Y en el humor vitreo, en el ojo, en las articulaciones, las bolsas sinoviales que amortiguan, ¿verdad? El caminar o el hacer los movimientos del cuerpo. Y actualmente se está utilizando, así como estaba diciendo el informe, para ir supliendo las deficiencias que uno va teniendo o bien para hacer algunas modificaciones. Porque como es una sustancia atóxica, lo que hay en el mercado es, si bien es sintético, se realiza de una manera muy, muy bien elaborada, que no genera ningún tipo de alergia ni de toxicidad. Es igualito al que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, es una sustancia sumamente beneficiosa porque también atrae mucho el líquido. Y cuando uno se va poniendo el ácido hialurónico debajo de la piel, del rostro, por ejemplo, eso hace que parezca más hidratado. Porque estira, si uno toma, se hidrata, de repente te puedes poner una crema humectante o te lavas la cara, todo eso absorbe el ácido hialurónico y deja una piel más tersa. O sea, el beneficio es indiscutible. Y bueno, es producido por el organismo que va degradándose en 24 horas. Cada vez menos, ¿verdad?, con el paso del tiempo. Y bueno, actualmente estamos contando con esta sustancia para suplir esas deficiencias. ¿En qué lugares del rostro o cuello, manos, decía también, ¿verdad?, el informe, ¿en qué lugares se pone el ácido hialurónico? Porque muchas veces uno confunde con el tema de Botox. Sí, generalmente la gente piensa que no hay mucha diferenciación, ¿verdad? Te dice el Botox, me vas a aplicar el Botox, me vas a aplicar esto. Y en realidad son cosas muy diferentes. El ácido hialurónico es un relleno. Este relleno se puede usar en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque en todo nuestro cuerpo hay el tejido conectivo, el que está inmediatamente debajo de la epidermis de la piel. Entonces, en las manos, por ejemplo, se utilizan para las manos, de repente hay manos muy, muy angulosas, que con el tiempo se va absorbiendo todo el ácido que existe, ¿verdad?, entre los huesos, por ejemplo. Se van viendo las venas, es una cosa así muy vistosa. Y ahí se puede ir aplicando y entonces queda la mano mucho más terza y sin arrugas. También se puede aplicar en el cuello, la verdad que no es recomendable porque no hay forma de aplicar en el cuello. Hay otros procedimientos que ayudan a disminuir, por ejemplo, la flacidez del cuello, pero ahí es más difícil. Tal vez el escote. El escote, tal vez, porque el escote normalmente es una zona de la mujer en donde se arruga mucho. Es una zona que hay que tener mucho cuidado, igual que el escote, que el cuello. Y donde más se utiliza, que es lo habitual, digamos, es en la cara. Lo que la gente normalmente te pide porque con el paso de los años se va acentuando el surconazo labial, que es esta parte, ¿verdad?, y las comisuras de la boca que tienden para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Se forma como un surco grande que divide la cara y deja realmente una cara de triste, de preocupada, de cansada. Y con... Ah, de vieja. ¿Y qué vamos a decir? Ya es una cara... Pero realmente muchas veces hay personas muy jóvenes que tienen esas... A veces es de familia, hay una carga genética familiar. Bueno, eso es para las personas que van perdiendo o que tienen un surco muy pronunciado. También para la gente que quiera de repente cambiar un poco la nariz, levantar, respingar, suavizar una nariz. ¿Ah, sí? Peña, sí, en eso se utiliza, es maravilloso. Y también un uso que se le da mucho actualmente es al labio. No a cargar el labio, como se dice, porque de repente también ya se exagera, ¿verdad? Pero lo que yo suelo hacer mucho, principalmente a las mujeres, digamos, de más de 40 años, cerca de 50, es cuando las arruguitas comienzan a irrumpir en el borde del labio. Sí. Entonces uno habla y se marcan, y después ya quedan marcados y realmente es... No, y después te pones el labial y se corta. Sí, se queda, es una cosa. Y con el ácido hialurónico se perfila el labio, se va poniendo todo el reborde sin aumento de tamaño, sin aumento de volumen. Se perfila, simplemente se va delineando el borde del labio y esas arruguitas desaparecen. O sea, es algo pero súper, súper bueno y las personas, generalmente los pacientes quedan muy, muy contentos, muy conformes, ¿verdad? Y bueno, hay tantas formas, de repente se puede poner en la frente, porque con el tiempo también en la 100, normalmente esto se va pegando al cráneo. En la frente y la 100 es el lugar donde más se pega al cráneo y da el aspecto de huesos, huesos salientes, ¿verdad? En las mujeres muy delgadas, por ejemplo, o que ya van perdiendo bastante sustancia con el tiempo. Ahí se rellena también y también en el borde del óvalo. Hay veces que también uno puede rellenar en el borde cuando hay mucha asimetría, ¿verdad? Y queda pero súper bien. O sea, todo depende de la técnica y depende de lo que le moleste a la paciente. Sí, y todo depende exactamente, es de la técnica y del profesional. Claro. Porque poner de más también deforma el rostro muchas veces. Totalmente, o sea, el ácido alurónico hay que tener mucho cuidado porque, como yo te había dicho, absorbe mucho líquido. Entonces, vos le pones una pequeña cantidad, pero esa persona de repente si ingiere mucho líquido o se ponen muchas cremas humectantes o los maquillajes que vienen con tratamiento ahora, eso se puede hinchar. Entonces, da otro aspecto, o sea, sale con una cara y después al maquillarse o al ponerse su hidratante encuentra que está muy hinchada, ¿verdad? Y después están también las exageraciones cuando, por ejemplo, hay un surco. Yo vi, vi varias de esas, un surco en el entrecejo y tratando de solucionar eso se va más de la cuenta y se queda de repente con un bitoque, por decir así, ¿verdad? Y queda algo bastante llamativo. A veces inclusive hay que hacer cirugía, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado en el momento de elegir el profesional. ¿Y cuánto tiempo dura este ácido alurónico que se pone? El ácido alurónico en realidad dura bastante tiempo porque lo que se degrada es muy poco en forma muy lenta de acuerdo al metabolismo de las personas y fácilmente puede llegar a los un año. Y después en el retoque porque siempre una vez que uno se pone ya quiere estar, ¿verdad? Con esa imagen y siempre está buscando retocarse o mantenerse cada año. Cada año para alguna fiesta, Navidad o Año Nuevo, la primavera, la fiesta, el debut, para ese tipo de cosas o cuando hay un acontecimiento familiar, ¿verdad? Entonces, ahí se suelen retocar la gente. Pero en general dura bastante. Depende también de la calidad del ácido, de la consistencia, porque existen diferentes tipos de ácido. Está el dip, el que es muy denso, que es el que sostiene, digamos, para modificar el rostro, por ejemplo, para la nariz, para el mentón. Hay gente que tiene muy poco mentón y con el ácido, el dip, que es el más denso, queda una maravilla, es una cosa. Y está el derm, que es el livianito, el menos denso, que es el que se pone, ¿verdad?, para perfilar el labio. Entonces, y también a veces cuando las ojeras son muy profundas, uno puede aplicar en el área de las ojeras, ¿verdad? Y eso disimula muchísimo también. O sea, los beneficios y los usos que tiene esta sustancia son múltiples y está por todo, se puede aplicar en todos lados. Ahora, María del Carmen, ¿cuál es el secreto para poder hacerse estos retoques, verdad?, y quedar natural, no quedar con una cara muy hinchada, ¿verdad? A mí me encantaría, por ejemplo, ponerme acá porque a mí se me marca, pero tengo miedo después de quedar con una cara así muy hinchada porque veo gente que no le quedó bien. Y claro, justamente el tema es la técnica. Eso es fundamental, uno tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, la fisonomía de la persona porque si uno define lo que es la belleza, la belleza en primer lugar es armonía y es simetría. Nadie puede decir que una persona es linda cuando de repente tiene un labio muy grande que ya sobrepasa la normalidad o sobrepasa a la simetría de su rostro y a la armonía. Es dependiendo del rostro, ¿verdad? Y claro, exactamente. Y entonces uno tiene que ver, mi criterio es que menos es más siempre. Hay que ir con mucho cuidado con el ácido hialurónico porque es traicionero. En el momento que uno va aplicando parece que no está aplicando mucho, parece que no está haciendo el efecto que tiene que hacer, pero de repente ya se está yendo mucho. Entonces hay que tener cuidado. Por otro lado, en los surconazos labiales hay que hablar bien con la paciente que tiene que mínimo 24 horas no hablar ni gesticular. ¿Por qué? Porque uno aplica en un lugar en donde permanentemente ya por esa circunstancia es que se consumió todo el ácido. Si continúa en ese momento, el ácido hialurónico que se introdujo puede emigrar. Entonces va hacia los cachetes y ahí puede quedar que uno se queda otra vez con cachetes y quedamos otra vez con el mismo problema, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado, hablar con la paciente. Y explicar bien. Tienen que explicarles perfectamente. Eso, por ejemplo, lo sabía yo, ¿verdad? Es fundamental. Es que si te ponés eso, ¿cuánto tenés que quedarte sin hablar? Y por lo menos 24 horas. Es imposible. ¿Yo? ¿Yo hablo hasta con la pared? Sí, hay que tener mucho cuidado porque después, en general, cualquier procedimiento que uno se haga, después tiene que mantener el reposo. Si es que uno, por decir, se aplica Botox, yo tuve el caso de un paciente, lamentablemente, él se había aplicado Botox en la parte de los ojos, del entrecejo, de todo, y bueno, practicaba un tipo de baile. Él se fue a bailar, viajó, hizo lo otro, y después tuvo un problema que migró la sustancia, ¿verdad? Y tuvo una diferencia entre una en las cejas. Pero, ¿qué ocurrió? Que yo le expliqué que tenía que estar, pero tenía su clase de bachata, zumba. Bueno, pero uno tiene que dejar de hacer, o sea, yo me aplico Botox en la frente, ¿verdad? Y lo que, y puedo mover bien las cejas y todo, ¿vieron? Porque esa es una buena aplicación, no cuando te quedas así con el ojo así. Pero sé que, por ejemplo, no puedo acostarme enseguida, ir a acostarme, ¿verdad? Hay que esperar. Hay que esperar. Entonces, uno se pone y no me voy a hacer ejercicio ni nada, voy a hacer, hay que seguir lo que dice el médico, ¿verdad? Hay que seguir, claro, porque uno ya por algo, en base a una experiencia, a un conocimiento, ya está diciendo, ¿verdad? Y, este, y bueno, y en el caso de los surcos nasolabiales, exactamente es así. En el caso del perfilado de labios, uno de repente se va, llega a su casa, lo primero que hace es tomar agua, comer algo, y ahí hay un montón de heriditas que se hicieron al ir aplicando. Eso puede infectar también. O sea, tener muchísimo cuidado con todo eso. Si no, no va, ahí me voy, me pongo y sigo mi vida igual. No, no, no. 24 horas hay que estar en reposo, no maquillarse, no ponerse cremas, no estar tocando, porque hay heriditas, hay pequeños, aunque sea con una agujita micrométrica, ¿verdad? Eso ya produjo un orificio de entrada en el rostro que eso, posteriormente, si no se toman los cuidados necesarios, se puede infectar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que la paciente o el paciente sepa todo este tipo de cosas y sepa qué es lo que vamos a hacer y vamos haciendo juntos, ¿verdad? La responsabilidad tiene que ser compartida, claro. María del Carmen, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando. Eso, tráiganme un espejo, ya voy a mirar a ver dónde me pongo. Venimos enseguida. Muy bien, continuamos hablando con María del Carmen, la doctora María del Carmen Eliceche, especialista en medicina estética sobre los tipos de ácido hialurónico. Y ahora, justamente, vamos con este primer material, por favor. Tipos de ácido hialurónico según la concentración. En la corrección de las arrugas finas, como las patas de gallo y las arrugas perivucales, por su fluidez, se usa el ácido hialurónico menos cohesivo. Para las arrugas de la frente entrecejo, los pliegues nasolabiales poco o medianamente marcados, arrugas malares, comisuras orales, surcos nasogenianos o contorno labial, está el particularmente denso ácido hialurónico de cohesividad media. Para el tratamiento de relleno de los surcos nasogenianos, aumento del volumen de los labios, pómulos o mejillas, y la firmeza de los contornos del rostro, está el ácido hialurónico de cohesividad alta. Bueno, era lo que nos comentabas vos. Exacto. En realidad, habla de cohesividad, que vendría a ser la densidad. Los más duros, los menos duros, ¿verdad? Los que son más sólidos, semisólidos, son los que se utilizan para la nariz, para el mentón, para los pómulos. Ahora, en la gente, en realidad, yo no uso mucho un pómulo porque... ¿Por qué se pone un pómulo? Explícame eso, porque eso es algo que yo no puedo entender. Y, bueno, como yo te estaba diciendo, con el paso del tiempo se deteriora todo y nuestro pómulo y la sien va tipo achicándose y la cara queda como una pera. Sí. La parte de arriba, la frente, más chica y esta parte más abultadita. Entonces, todo eso te da un aspecto desagradable por el tema de la asimetría, ¿verdad? Entonces, el ácido hialurónico, la gente, por lo menos los médicos, pensaron que al rellenar la sien, que a mí me parece excelente, que iba medio, digamos, armonizando más todo el contorno del rostro. Y también en el pómulo, pero hay que tener mucho cuidado porque la gente no aplica en el pómulo, lo aplican los cachetes. Entonces, ¿qué pasa? Uno se queda con dos cosas. Y eso es... Hay que tener mucho cuidado. ¿Y dónde es el pómulo y dónde es el cachete? Para mí, todo el rostro. En realidad, el pómulo es donde está el arco cigomático, que es esta misma, donde está el hueso. Ah, arriba del cachete. Arriba del cachete, claro. Y bien, este, en esta parte se tiene que aplicar, en esta parte, ¿verdad? Entonces, uno al ponerse de una manera determinada, tiene que haber un ángulo específico. Porque cuando se va a... Tenemos que mirarnos todos a ver el espejo a ver qué onda nuestro ángulo. Porque, claro, entonces, ese es el lugar y hay que introducir profundamente, tiene su técnica, ¿verdad? Pero, como te digo, hay que tener mucho cuidado con no irse en la mano. Porque mucha gente se le pasa y queda cachetona. Queda una persona así, se le hincha la cara y no tiene el efecto que uno quiere, ¿verdad? Entonces... Pero uno quiere mejorar, ¿verdad? Sí. Volver a lo más parecido cuando eras más joven y no tenías las rayas, las marcas y todo. Pero, o si no, si se pasa eso, en vez de ponerse en el pómulo, que es acá, que nos está contando la doctora, le ponen acá, te queda así un... Claro, y aparte también hay que ver el grado de profundidad y el tipo de densidad que se está usando. Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo esta ampolla, no puedo estar seleccionándola y aplicar esto en todos lados. Entonces, hay que tener cuidado de utilizar cada cosa que tiene que ser. El tema de la medicina estética es un trabajo de precisión. Es un trabajo bien perfeccionista porque generalmente el paciente que viene, viene por un resultado. No es el caso de un enfermo que viene... Que quiere curarse. Y que quiere curarse y que, bueno, la medicina aporta... Le pasa el dolor que no desea. Claro, en este caso no, es una persona sana, es una persona que quiere lucir mejor y es muy exigente. Entonces, uno tiene que estar a la altura del paciente o de la persona y a las expectativas de la persona. Hay que hablarle bien porque a veces también me tocaron casos que vienen personas de mucha edad. Que no es la solución eso, ¿verdad? Que tiene, supongamos, 70, 75 años. Nunca se hizo nada. Tiene surcos profundísimos y quieren de repente una transformación total. Entonces, uno le va explicando lo que se puede hacer, ¿verdad? Y le hace, inclusive, por lo menos, todo lo que está en nuestras manos, pero no quedan conformes. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra expectativa. Entonces, todo eso hay que hablar con la paciente y hay veces que ya la medicina no va... Estética no va a solucionar ya. Hay que complementar seguramente con algún lifting quirúrgico. Claro, bueno. Perfecto. Vamos con el siguiente material, por favor. Fórmulas de ácido hialurónico según el uso. Ácido hialurónico reticulado. Las moléculas se someten a un proceso de estabilización para obtener una mayor durabilidad de los efectos. Se utiliza para corregir surcos o arrugas estáticas y dar volumen y estructuras de sostén. Ácido hialurónico no reticulado. No se somete al proceso de reticulación, por lo que sus moléculas se distribuyen libremente, sin estar unidas. Es menos denso y se aplica en la capa más superficial de la piel para hidratar y mejorar su calidad. Bueno, básicamente eso ya nos explicaste. Ya estábamos hablando, sí. Entonces, vamos con el siguiente material, por favor. El ácido hialurónico resiliente es un relleno diseñado para corregir las arrugas dinámicas, arrugas de expresión y falta de volumen, al tiempo que se respetan los movimientos faciales naturales. Inyectado bajo la piel, mejora la hidratación y el tono y la elasticidad. Las principales características son su elasticidad, cohesividad y viscosidad, que favorecen que el resultado sea más natural y que pueda aplicarse incluso en arrugas dinámicas, ya que se adapta a los movimientos del rostro. La duración está en función de la cohesividad. A mayor cohesividad, mayor duración. Doctora, ¿todos estos ácidos hay acá, ustedes tienen o cuál es el que se usa? Hay dos, tres tipos de ácidos. Está el de alta densidad, que nosotros le llamamos DIP en inglés, ¿verdad? Está el DERM, que es el más liviano. Y está el ultra suave, que es el LAI, que es el que estaba mencionando justamente el informe que viene para las arruguitas muy chiquitas, para el perfilado labio, las arruguitas, el código de barra que se llama, ¿verdad? Que son las arruguitas peribucales. De repente también pueden ser algunas cositas finas, principalmente en la boca, en las comisuras que se quieren formar como grietas, ¿verdad? Para todo eso sirve el menos denso, el más livianito, digamos. Ya, perfecto. Bueno, y vamos con el siguiente material, por favor. Ácido y alurónico resiliente según el tipo de arrugas. Para tratar las arrugas superficiales de la cara, el cuello y el escote. El ácido y alurónico resiliente con mezcla del reticulado y no reticulado obtiene resultados muy naturales y discretos. Las arrugas dinámicas moderadas que se forman en la frente y en el entrecejo pueden tratarse con ácido y alurónico reticulado, que se integra con mayor fluidez en los tejidos, proporcionando un resultado natural y visible inmediatamente después de su aplicación. Las arrugas dinámicas profundas que se forman a ambos lados de las comisuras labiales, como el surco nasogeniano y las líneas de marioneta, pueden tratarse con una fórmula de ácido y alurónico resiliente de mayor densidad y mayor porcentaje de estabilización. ¿Es correcto? Sí. Quería también comentar que nosotros ahora estamos disponiendo, o sea, nos están proveyendo las empresas que traen los ácidos, del ácido y alurónico que ya viene con la lidocaina. Porque uno de los problemas es el dolor. Hay zonas muy sensibles que es la nariz, la zona labial, perilabial, duele mucho. Entonces, en mi caso, yo siempre estoy adquiriendo estos ácidos que vienen con la lidocaina incorporada, entonces el dolor es mínimo. La lidocaina es la anestesia, ¿verdad? Es la anestesia. Y también, en algunos casos, cuando no tiene la lidocaina, yo utilizo la lidocaina intradérmica, le tengo que poner al paciente porque realmente genera dolor y eso es muy difícil hacer un buen trabajo con una persona que te está retirando, ¿verdad? Porque, lógico, cada pinchazo ya es a lo mejor. Es una reacción normal, ¿verdad? Es una reacción, entonces es difícil. Y yo opto ya por aplicar la anestesia local. Es totalmente antialérgica, atóxica, con todos los cuidados. Y entonces trabajamos súper bien, tanto mi paciente como yo, ¿verdad? Y el resultado es otro. Porque cuando la paciente está dolorida, tensa, nerviosa, porque también juega mucho la ansiedad en este tipo de intervenciones, ¿verdad? Cuando uno se va a hacer y mucha expectativa. Entonces hay que hablar bien con la paciente y darle todos los elementos como para que entienda qué es lo que vamos haciendo y colabore, porque hay veces que tenemos pacientes difíciles. No se puede, tienen mucho dolor. Generalmente no suelo tener, ¿verdad? Uno soporta, las mujeres soportamos, inclusive los varones, porque... Las mujeres soportamos todo con tal detalle. Sí, realmente. Pensar en la depilación con cera nomás ya es una muestra, un botón. Así mismo. Y ahora yo tengo la suerte, la ventaja que mis pacientes le traen al marido. ¿Por qué? Porque va a haber un acontecimiento familiar, porque el marido de repente también tiene, pero no se anima. Entonces es algo súper lindo que yo estoy viendo ahora que se están haciendo en pareja, ¿verdad? Este tipo de tratamiento. Tanto, sí, ya tuve varios matrimonios grandes. No, no, no son. Entonces es algo buenísimo porque entre ambos se motivan. Y bueno, hay que explicarle y tratar de que el paciente esté lo más confortable posible. Pero las mujeres somos mejores pacientes, ¿verdad? En realidad, yo un solo paciente varón tuve que fue una cosa de locos. Pero de locos. Corríamos alrededor de la camilla porque se levantó. No soportaba en el dolor. No soportaba. Se levantaba y caminaba. Y yo con mi jeringa, ¿verdad? Como tenía que esconder. Bueno, por favor, bulanito, acostate, vamos a continuar. Y no, espera un ratito, doctora. Y bueno, era una cosa que... Y después yo decidí hacer con anestesia, ¿verdad? Porque en general no se hace con anestesia, pero tiene muchos problemas. Ay, mejor con anestesia. Sí, toda la vida. Toda la vida. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, vamos a continuar hablando. Saludos al paciente y la doctora. Volvemos ya. Saludos al paciente y la doctora. Seguimos, ¿no me ven mejor? Acabo de poner, no, mentira, el ácido hialurónico en el corte. No, ahora seguimos hablando de ácido hialurónico con la doctora María del Carmen Eliseche. Y ahora vamos con este otro material, por favor. Vamos a ir pasando los materiales y charlando con nuestra invitada. Compatibilidad con otras técnicas. La utilización del ácido hialurónico es perfectamente compatible con otras técnicas como la bioestimulación con vitaminas o el botox, pero siempre bajo supervisión médica, ya que determinados tratamientos que requieren la aplicación de calor, como por ejemplo la radiofrecuencia o el láser, deben llevarse a cabo con un tiempo de espera entre ambos. Qué interesante saber ese tipo de cosas porque muchas veces uno se hace o radiofrecuencia o alguna otra cosita y te vas y te pones y no puede ser enseguida, ¿verdad? No, en el momento no, yo no recomiendo, ¿por qué? Porque el ácido hialurónico, si uno le aplica calor a eso, vamos a decir en términos así comunes se derrite. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa? Se metaboliza mucho más rápido. Ese es el problema y de repente puede haber una migración. Ahora, con respecto al botox, la radiofrecuencia potencia. Vos te haces el botox, supongamos sí, supongamos vení y me quiero hacer el botox y también una sesión radiofrecuencia. Se le pasa por encima donde se aplicó, actúa mucho más rápido, ¿por qué? Porque ese calor, claro. Secretito de profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Se queda hermoso y rapidísimo, ¿por qué? Porque al calentar el músculo, absorbe más rápido, se produce más rápido el efecto, entonces queda una cosa espectacular. Y cuando ya va pasando el efecto y la persona viene para hacerse, de verdad, su radio, porque generalmente es otra cosa que se hacen sesiones. Le volvés a pasar donde tenía el botox y queda estupendo. También, para el caso del ácido hialurónico, supongamos, se puso de más o el ácido hialurónico está un poco aumentadito de un lado y le falta, con la radiofrecuencia se puede hacer, darle la simetría, disminuir. Pero después de un tiempo. O en el mismo día no es recomendable. Con el botox no hay problema, con el botox no hay ningún problema. Y uno puede ir, por ejemplo, y en el rostro ves que, bueno, en un lugar se puede trabajar con botox y en el otro lugar con ácido hialurónico. Claro, claro. Se puede hacer en la misma sesión, digamos, ¿verdad? Yo habitualmente aplico todo el botox. ¿Por qué? Porque normalmente son diferentes los lugares. Uno aplica botox de la nariz para arriba y de la nariz para abajo el ácido hialurónico. Ahora, hay veces en que sí, también ya necesitamos. Yo tuve pacientes que querían cambiar el contorno de la frente. Ah, ya. ¿Verdad? Y se dejan más amplia. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho de que de repente va disminuyendo y queda una asimetría fea. Y uno de repente puede aumentar la frente, ponerle a los costados. ¿Puedes modificar un rostro con ácido hialurónico, por ejemplo, un rostro redondo, hacerle más anguloso? Yo tuve un paciente, justamente un muchacho joven, que me trajo la foto, porque también eso pasa ahora, ¿verdad? Me trae la foto de un muchacho que tenía en la, vamos a decir, en la región maxilar inferior, en esta parte, que normalmente se le dice la carretilla, ¿verdad? Es el maxilar inferior, bien pronunciado. Y me dijo, doctora, yo quiero esto, así como este muchacho. Quedó, pero perfecto. Le quedó súper. Y el joven también quería un perfilado de labios, porque realmente tenía muy finito. Entonces, yo le hice esta parte y también el labio y quedó... ¿Pero le transformaste entonces? Quedó una maravilla, porque él vino medio nenito y salió así al tener el labio, porque esto se queda más recto. El ángulo bien definido en esta parte, ¿verdad? Es que el rostro cuadrado en el nombre es hermoso. Muy atractivo, así el que tiene acá el... Bueno, y él quedó estupendo, un muchacho va a tener 22, 23 años, y quedó perfecto. Y a él le vengo haciendo cada tanto, ¿verdad? Más o menos cada un año aparece. Pero él no corre. Y hace... No, no. Él es súper... Yo, el único paciente que tuve así un poco difícil fue... Fue aquel, pero los otros no, porque ya estamos en este esquema, ¿verdad? Y como te digo, yo cuando veo que va a haber problemas, ya le aplico el lidocaína o si no. Y el hielo también es otra solución de enfriar un poquitito la zona. Entonces, disminuye también el dolor. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. El secreto para un resultado natural. El primer paso es realizar un buen diagnóstico y valorar las necesidades de cada persona. Lo primordial es acudir a una clínica con todas las garantías sanitarias y personal médico especializado en cirugía, plástica estética y dermatología. Una vez implantado el ácido hialurónico, se integra al tejido, por lo que la alimentación y estilo de vida serán indispensables para tener mayor durabilidad y no acelerar el proceso de metabolización. No fumar, protegerse del sol e hidratarse con cremas que contengan activos harán que se prolongue la duración. Así mismo, las cremas que siempre también solemos hablar son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno va trabajando, vamos a decir, en la parte subdérmica, debajo de la piel. Pero, ¿qué pasa? La capa dérmica es la que necesita mantenerse hidratada también. Y así como estaba diciendo el informe, beber mucho líquido y si uno puede ya de joven aplicarse las cremas hidratantes, cremas nutritivas. ¿A partir de los cuantos años uno debería comenzar a aplicarse cremas? Y yo creo que lo recomendable es a partir, para ir mirando el futuro, a partir de los 25, 30 años, uno ya tiene que comenzar a utilizar, ¿verdad? En forma liviana, pero usar una crema hidratante para el día fundamentalmente. ¿Qué tiene esa edad, 25, 30 años? En general, si uno quiere de repente antes, también puede, ¿verdad? Pero el organismo en sí comienza a resentirse, se siente mal. Llegado a los 30 años, uno ya va sintiendo, ya se ven algunas señales de expresión, las arruguitas de expresión, de repente los poros dilatados que traduce una deshidratación, ¿verdad? Y todo eso hay que ir ya corrigiendo, pero, y la alimentación, la alimentación es fundamental y las frutas, verduras, una alimentación sana, ejercicio, o sea, todo eso colabora para la integración del estado de bienestar del individuo, ¿verdad? Que es no solamente estar lindo por fuera, sino por dentro y también cuidar la parte del espíritu, ¿verdad? Tener siempre pensamientos positivos, desarrollar mucha actividad social, porque generalmente los seres humanos somos seres sociales. Y el hecho de que una persona no socialice, no interactúe, eso mismo va en contra de esa persona e inclusive es una de las causas de depresión, que es uno de los trastornos que tenemos hoy en día con muchísima frecuencia, ¿verdad? Que se está viendo o situaciones en donde la persona se siente mal, se siente tensionada, se siente frustrada. La interacción y interactuar con la sociedad, con los familiares, todo eso ayuda. Somos una entidad, ¿verdad? Varios planos en una misma persona y todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que dejar de lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que refleja finalmente en nuestra persona, ¿verdad? Claro, porque al final el cuerpo, la cara es la cáscara, ¿verdad? Claro. Lo que de verdad vos puedes mirar a una persona y vos ves que le brillan los ojitos o de los ojos salas y una luz, una magia, una fuerza. Es una persona que da gusto estar con esa persona, no importa que tenga arrugas o no. Y la misma cosa es nosotros mismos, ¿verdad? O sea, queremos vernos bien, pero no quedarnos solamente en el envoltorio. Claro, claro. O sea, todo eso conforma un estado en donde la persona va a emitir, como ahora se dice, la energía, ¿verdad? Hay gente que tiene una energía vital que es contagiante y eso hay que estimular porque muchas veces hay personas que parecen que tienen mucha más edad de repente de la que tienen por no sonreír, digamos, ¿verdad? Y ponerle una sonrisita, todo eso ya va cambiando. Y, por supuesto, el aspecto que ya viene por añadidura, ¿verdad? Porque cuando uno comienza a cambiar la forma de ver, interactúa con la sociedad, tiene un té donde irse, tiene una reunión donde estar, tiene una actividad. Entonces, eso le hace a la persona estar más dinámica. Genera muchas actividades positivas. Me encanta todo lo que dice la doctora. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Ya estamos en la parte final con consultas de ustedes. Bueno, ahora vamos a ver las consultas que ustedes están haciendo a través de redes sociales a nuestra entrevistada, la doctora María del Carmen Eliseche. Vamos con esta primera consulta, por favor. Sonia de Luque dice, ¿todos los tipos de ácido y alurónico son reabsorbibles? Sí, todos ellos, ¿por qué? Porque la composición básica es la misma. Solamente la interacción de las moléculas, la forma en que se unen las moléculas es lo que cambia, ¿verdad? Pero todos son glucoproteínas. Doctora, pero hay algo que no es ácido y alurónico, que tiene un nombre metal, no sé cuándo. Metacrilato. Sí, que no está permitido usar. No, no, el metacrilato está permitido. O sea, sí, es una sustancia perfectamente aceptada, tiene el permiso de la FDA, tiene todo. Inclusive viene rellenado a veces, ¿verdad?, con el ácido alurónico. El metacrilato es un acrílico, es un plástico, pero totalmente atóxico. Pero entre ese y el ácido, generó mucha polémica, sobre todo en la Argentina, porque se aplicaba. Pero yo realmente nunca se pudo saber exactamente qué sustancia, porque que se aplique en los glúteos principalmente en la Argentina. Habían aplicado y hubieron mujeres que murieron, ¿verdad?, que se creó realmente una polémica bárbara. Pero el metacrilato viene en ampollitas de un ML, o sea, sirve muchísimo para la nariz, para todos los mismos usos que el ácido alurónico. La diferencia es que el ácido alurónico es mucho más beneficiosa porque forma parte de nuestro tejido orgánico. Es más natural. Es natural, porque el otro es un plástico. ¿Qué se queda? La diferencia es que es permanente en el otro caso, ¿verdad? Pero hay que usar mucha cantidad y de repente puede emigrar, de repente puede producir una embolia. Entonces, medio que todos ya dejaron nomás y se fue dejando de lado. Bueno, vamos con la siguiente consulta, por favor. Joaquín de Fernando de la Mora dice, ¿puede manifestarse alguna alergia luego de la aplicación del ácido y alurónico? En realidad yo aplico a gente alérgica porque vienen de repente gente que tiene algún tipo de alergia, que tiene alguna tendencia a generar reacciones alérgicas y realmente nunca tuve problema. Más allá de un pequeño rash, como un eritema, que eso también viene por la aplicación, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que se está clavando, se está introduciendo una sustancia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que genera un traumatismo. Pero en la mayoría de los casos es totalmente, yo por lo menos nunca tuve una reacción alérgica, ni toxicidad, ni nada de eso. Perfecto. Bueno, súper claro todo. Ya la musiquita nos indica que terminó el tiempo del programa. Doctora María del Carmen, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Te esperamos en uno próximo y nos explicaste absolutamente súper bien todo. Muchísimas gracias. Bueno, espero que le haya gustado a la audiencia, que sé que mira muchísimo tu programa. Así es. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.